A seguir gozando, con tu cariño así te dicen Lázaro La noche sí ¡Eso! ¡No sé qué tengo que hacer! ¿Qué pasó Lázaro? Quiero llorar, quiero llorar porque no está a tu lado ¿Dónde estás amor mío? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Dónde! Y todos juntos arriba la palma ¡Y la palma hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma hacia arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Vamos a montar este tronito, insisto ¿Cómo dice? No sé qué tengo que hacer ¡Fuerte! No sé qué tengo que hacer ¡Dilo! Quiero llorar porque tu día no está Quiero llorar, tal vez mi corazón Solo qué ¡Solo un tonto más! ¡Solo un tonto más! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ha terminado el ayer! ¡Fuerte! ¡Ha terminado el ayer! ¡Ha terminado y yo no sé qué por qué! Quiero llorar, quiero sufrir ¿Por qué te doy mi corazón? ¡Cómo! Porque tu día no está ¿Por qué? Porque tu día no está ¡Eso! ¡Ha! 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 ¡Ha ¿Dónde están los moracinos? A ver, la gente de Ancash, arriba, viva, lo cantamos fuerte todos. No sé que tenga luz, no sé que tenga luz, quiero llorar porque voy a buscar. Quiero llamar para identificar a tu pie, solo un poco más, solo un poco más. Ha terminado la ley, ha terminado la ley, ha terminado yo no sé por qué. Llego llorar, quiero sufrir porque te conocí, porque tuya no estás, porque tuya no estás en mi corazón. Hoy me queda lloroso por ti, porque tuya no estás en mi corazón. Hoy me queda lloroso por ti, porque tuya no estás en mi corazón. Para el Club de Falta, Pato San Miguel. ¡Me levanten, me levanten! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Los manitos arriba, los manitos arriba! ¡Mamita Clarita, salud, salud! ¡Y con todo mi amor! ¡Para mi amotita linda! ¡Hola! ¡Clarita Fernández! ¡Ahí está la mamita preciosa, mírala! ¡La madre de Baila! ¡Vamos mamita Clarita, esa bailadita! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Con los grandiosos te vas a vacilar! ¡Por qué ríos! ¡Nos vamos a guapujo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue bailando, gozando, gozando, bailando! ¡Es así! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se baila! ¡De tu cariñosita, dice Lázaro! ¡Toda la vida se goza! ¡Y cómo eres, Zulay Morales! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Mi hermanita linda! ¡Preciosa! ¡Me chingaré! ¡Oye! ¡Mi hermanita linda! ¡Arriba las manos, arriba las manito! ¡Arriba las manos, arriba las manito! ¡Arriba las manos, arriba las manito! ¡Oye, Sonia! ¡Ya! ¡Salud, salud! ¡No te hagas, no te hagas! ¡Hey! ¡Para tomar, para tomar, para tomar! ¡Yo me hice! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!